Bueno, buenas tardes, os voy a enseñar cómo funcionan las cinchas de rescate, pero ¿cómo? Yo no lo voy a enseñar, os lo van a enseñar los rescatadores, ¿vale chicos? Cuando queráis, son vuestras y ellos son los que van a usar las cinchas de nuevo Emmer con la Go Fast y ellos van a cinchar. ¡Venga, muy bien! Vale Ya, ven conmigo, ven conmigo, ya Están listos inicios, conmigo, o cab crianças, quéwares en movimiento en movimiento. Al inevitably, la gente va a dejar de arreglar al interés, ¿verdad? Justlas. Hay problemas, aquí ama todos los que van a llevar el rez will come in touch, Ya tengo CIAO TENEMOS, lo hechos ya basta puisque están partientes que quedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós!